una situación de una familia y está nuestra compañera Silvia Santos con ese tema. Exactamente, concretamente un chico trans, una familia que dice que fueron discriminados por una obra social, o mejor dicho por una prepaga, una medicina prepaga, una empresa bien digo de medicina prepaga y la versión de que no les permitían volver o al menos es lo que entendemos. Silvia, contanos. Hola, ¿qué tal? Nuevamente buenas tardes. Es así, una prepaga le quitó el beneficio de afiliación a una familia porque su hijo es trans. Estamos con el papá, Juan Canos, Ivana Ávila y el abogado de la familia, Maximiliano Legrán, que nos va a resumir brevemente qué pasó con esta situación. Bueno, esta prepaga al momento de constatar o de alguna manera dar cuenta de que el niño, hijo de esta familia, tenía una condición, era transgénero, directamente mandó una carta de documento, desafiliando a la familia y dando como motivo... Bien, vamos a ver si podemos recuperar la señal, estaba hablando el abogado Maximiliano Legrán, denuncian que lo desafiliaron por ser trans, algo que nosotros a partir del diálogo que tuvimos con la empresa, ellos, o mejor dicho entendemos que ellos desestiman, dicen no hubo ningún tipo de discriminación, después van a dar su versión oficial sobre los hechos. ¿Volvemos al lugar? Sí, sí, volvemos a tomar contacto con Silvia y el abogado. Bien, seguimos escuchando a Maximiliano Legrán. Bueno, cuando asistir se da cuenta de esta situación, deciden desafiliar a toda la familia, al momento de ir a la familia a pedir explicaciones, les explican que es porque no habían declarado la homosexualidad o la situación de transgénero de su hijo al momento de afiliarse y esto era una causal de desafiliación. Lo tomaron como una enfermedad, digamos, que no fue declarada. Claro, lo tomaron como una enfermedad y lo explicitaron de esa manera verbalmente. Por carta de documento dijeron la situación particular de uno de sus hijos menores, dando cuenta de que podría ser también una enfermedad. Claro. ¿Y qué pasó después? ¿Hicieron denuncias? Bueno, hicimos denuncias en la INADI, en la legislatura, y presentamos una demanda en la justicia civil, de la cual ya estamos por llegar a finalizar. Bueno, y esos han sido hasta ahora los expedientes que hemos iniciado. ¿Irían al juicio? Claro, el juicio ya lo iniciamos y estamos por terminarlo, el juicio. Bien. ¿Eso cuándo comenzó toda la historia? Y esto comenzó ya hace como un año y medio, desde que inició esta situación, y que, bueno, que también iniciamos la demanda hace un año y medio. Se presentaron denuncias en el INADI en ese momento, en la legislatura. ¿Y respondió el INADI? El INADI hasta ahora no ha dado ninguna respuesta, o sea, no ha habido movimiento en el expediente, no se ha citado al denunciante, ni siquiera han mandado el expediente, que la justicia civil lo pidió al expediente y ni siquiera lo han enviado. En caso de que sea a favor el dictamen, ¿qué lograrían? ¿Que vuelvan a reingresar a la familia? ¿Que haya una indemnización? Bueno, a raíz de esta situación de discriminación, el niño tuvo un retroceso y un daño psicológico, que ha sido el que han constatado los psicólogos y los psiquiatras del juicio. Esta situación de daño, nosotros hemos pedido que se indemnice a la familia, por un lado, se indemnice en realidad al menor, y por otro lado también se le imponga a asistir una multa por daños punitivos para que esta situación no vuelva a ocurrir. Sí, te escucho, Gis. Una de las preguntas que a veces cuando sucede esto con las empresas de medicina prepaga u obras sociales, a veces lo que uno primero recurre es a la superintendencia de salud. Digo, ¿cuál es también la versión o cuál es también la respuesta que han tenido ante esta situación y si es que lo han consultado o se ha hecho también el trámite? ¿Han hecho la denuncia entre la superintendencia general de salud? No, no hicimos esa denuncia. En realidad, como en un caso de discriminación típico, hicimos esta presentación ante el INADI, pero ante, en realidad, los organismos administrativos a los que nosotros recurrimos no han tenido ningún movimiento, entonces hemos desistido de hacer denuncias en organismos administrativos. El único... ¿Han tenido a la justicia? Claro, el tramo a la justicia que es la única que ha dado, al menos por el momento, se ha iniciado el expediente y se ha seguido este expediente en la justicia civil. Sí, te escucho, Julián. ¿Cuánta plata piden como resarcimiento y cómo llegan a elaborar esa cifra? Bien, ¿cuánta plata piden de resarcimiento y cómo llegan a elaborar esa cifra? Bien, nosotros hemos establecido un daño psicológico, daño moral y también daños punitivos. La suma, en estos momentos no recuerdo exactamente, pero es de varios millones de pesos. Alrededor de... Y más de 20 millones de pesos hemos pedido, tiene un número muy concreto porque hemos sacado... Se sacó a través de una fórmula. Los peritos del juicio ya han determinado una incapacidad que le ha quedado al menor porque justamente esto generó un daño psicológico y un retraimiento por parte del menor que ya estando en una edad muy crítica, con una situación muy crítica para cualquier adolescente, le ha provocado un daño grave. Y bueno, esto fue constatado por los dos peritos que intervinieron en el juicio y ha sido, de alguna manera, digamos, afirmando la demanda que hicimos en su momento por la cual pedimos esa suma de dinerales. Bien, vamos a hablar con la mamá. Que nos cuente ella, bueno, cómo se ha sentido con esta situación y cómo está su hijo. Hola, buenas tardes. Ha sido una situación muy complicada porque, bueno, en el entorno de que él empezó a transcurrir todo este nuevo mundo para él, ninguno, ni familiares, ni amigos, ni docentes, ni nadie que estuviera en su entorno hizo ningún tipo de discriminación, ningún comentario. Al contrario, se lo apoyó, se lo contuvo, se lo ayudó. Y hoy mi hijo realmente no está bien. ¿Qué edad tiene su hijo? Va a cumplir 17. Hoy en día no quiere saber absolutamente nada, ni siquiera con ir a un hospital. Si se enferma, tenemos que automedicarlo. Bien, vamos a ver si recuperamos la señal porque perdíamos a la madre de este chico de 17 años. Según denuncia la familia, la empresa lo desafilió cuando se enteró de que estaba pidiendo una especie de cambio de género, o mejor dicho, que estaba pidiendo la hormonización según lo que contaban y según han referido algunos de nuestros colegas. La empresa, insistimos, dice que esto no ha sido así. Vamos a ir a Silvia Santos para que pueda terminar de contarnos esta historia. Silvia, se quedaba la madre, Ivana, diciéndonos que no quiere ir al hospital y que cualquier situación cuando se enferma requiere que se automedique este chico. Sí. Y lo que nos estaba diciendo es lo que pide Ivana, justamente. Sí. Sí. Pido que los jueces realmente vean el daño que han generado sobre mi hijo y tengan una condena como se merece estas personas, porque no fue una, fueron dos. Las personas que inclusive una de ellas quiso ser el papel de papá y aconsejarlo a mi hijo ver como que estaba equivocado y que tenía que ver no de acá cinco, sino a 10, 20 o 50 años cómo iba a ser su vida si él seguía con la misma idea. Sí. Estamos hablando de dos personas importantes, uno es el gerente y el otro es el contador. Sí. O sea, no son dos personas cualquiera de la empresa. Sí. Yo cuando fui a reclamar pedí que saliera el señor gerente y que le ofreciera una disculpa a mi hijo porque es lo que se merecía, porque ese día mi hijo tenía turno con un traumatólogo y no pudo ser atendido porque al empezar nunca nos avisaron. Yo me enteré cuando estaba pasando el carnet de mi hijo que nos habían dado de baja absolutamente a todos. Y ahí fue cuando fuiste a pedir explicaciones. Sí. Yo igual ya sabía que venía por este lado porque obviamente unos días antes yo había recibido la llamada del gerente. Bien. Y bueno, él no me quiso dar la cara, me dio la cara el señor, el contador, y fue él el que tomó el papel de papá. ¿Quién quiso hacer que cambiara de opinión? Sí. Incluso delante de mi hijo me dijo que, qué bueno que nos podía reincorporar a mis otros tres hijos, a mi esposo y a mí, pero que a él no lo podían cubrir. Bien. Te agradecemos mucho la historia, Ivana, Juan. Muy amables también gracias al abogado Maximiliano Legrán por esta historia, que esperemos tenga un buen final. Están en la etapa final del juicio. Vamos a buscar la palabra de asistir, que hasta el momento no hemos podido comunicarnos. Si bien hemos insistido en tratar de tener su palabra, hasta el momento no ha habido una explicación por parte de la prepaga. Sí vamos a seguir la historia, por supuesto, para ver qué final tiene y si es reconocido el derecho del joven como joven trans, y por supuesto tener una obra social, una prepaga como cualquier persona. Gracias, Silvia. Gracias. Bueno, nuestra compañera Silvia Santos, que decía, no se había podido comunicar todavía. Nosotros, Silvia, hicimos extraoficialmente. Lo único que nos anticiparon es, nosotros desmentimos esa versión, no hubo discriminación, y si van a contarlo con el correr de los próximos días, cuando digo contarlo me refiero a qué ven ellos y qué aducen ellos en el medio de toda esta historia, porque es grave la acusación que está haciendo esta familia. De hecho, son varias. Absolutamente, porque por allí están, perdón, terminé la idea. No, no, digo, de hecho son varias. La desafiliación, el hecho de después querer hacerle cambiar de idea, entre comillas, y después esto de reincorpor a tus otros tres hijos, pero a él no. Claro, bueno, eso pasa. Por eso yo preguntaba esto de la superintendencia de salud, que en muchos casos se ha dado cuando quizás algunas prepagas o empresas de medicina prepaga que han hecho esto, han desafiliado quizás a algunos de los miembros por tener quizás también alguna otra discapacidad. Estoy hablando de otra situación, y vas y recurrís, y los intiman obviamente, se hace un trabajo administrativo para que la obra social cubra, no deje sin cobertura a esa persona. Acá se pasó, no se hizo. Claro, y acá no se ha hecho. Pero bueno, veremos cómo continúa y si tenemos también la palabra de la empresa, ¿no? Bueno, acá no se ha hecho.